Es Lupe Lupe es la linda dueña de mi amor Y todos los que lo aprendan la quieren con mis caras Lupe baila muy bien el ritmo de ella Y con ella en las fiestas todos quieren bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh Lupe! ¡Lupita mi amor! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eh Lupe! ¡Lupita mi amor! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ese aplauso fuerte! ¡Chabaja! ¡Vamos! 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 ¡Lupet! ¡Lupitame amor! ¡Lupet! ¡Lupitame amor! ¡Vamos! ¡Eh, Lupe, Lupita, mi amor! ¡Eh, Lupe, Lupita, mi amor!